Primera de Pedro es un libro increíble, tremendo. Es el contexto, ya les dije, el motivo de la carta aparece al final. Dejen ahí, yo les explico. Dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es, ¿qué cosa? Alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. ¿Qué quería hacer el apóstol con los hijos de Dios? Con esta carta quería alentarlos. Y ellos estaban pasando dificultades. Por eso dice, el comienzo de la carta, Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. A quienes, perdón, leí el segundo de Pedro. Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, cristianos que estaban viviendo literalmente como extranjeros. Una vez pasada estuve explicando, ser una persona extranjera, no tener derechos. Por ejemplo, si ustedes están en un país como Europa o Estados Unidos y se van como turistas, todo muy lindo, te dan un tiempo, eso caduca y expira. Después, si vos no te vas a tu casa, vos no podés estar abriendo cuenta bancaria eso. Vos no podés estar ahí como vuelos palotes, caminando, haciendo tu vida. No, te agarra la policía y vos, ¿qué estás haciendo acá, mi rey? No, y yo estaba como turista, estabas como turista. Y ahí ya te deportan porque no tenés derecho, no tenés derecho a trabajar, no tenés derecho a estudiar, no tenés derecho prácticamente a nada. Y ellos, siendo ciudadanos del mundo, tal vez, y empezaron a convertirse al cristianismo, empezaron a padecer ciertas persecuciones. Y estaban viviendo como extranjeros. Y estaban pasando dificultades. Entonces, cuando uno pasa dificultades en momentos difíciles en la vida, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Duda de quién? De Dios. ¿Sí o no? ¿Será que Dios me ama? ¿Me dejó mi novia? ¿Será que Dios me ama? ¿Me dejó mi novio? ¿Será que Dios me ama? ¿Perdí mi trabajo? ¿Será que Dios me ama? Yo me acuerdo que trabajaba en la fiscalía y yo estaba trabajando ahí en una oficina y por un tema político, yo estaba seguro ahí que era una oficina demasiado me gustaba, pero por un tema político, por contactos, vino otra persona y ocupó mi lugar. Pero yo estaba seguro que Dios me puso ahí porque mi manera de ver la Biblia, obviamente la palabra dice que Dios pone y quita a Reyes y Él es el que pone a las personas en su lugar, en las partes públicas y todo lo demás. Pero Dios estaba tratando conmigo y a mí eso me generó un conflicto. Entonces, ¿en quién le empieza a dudar cuando uno pasa momentos difíciles? ¿Empieza a dudar de Dios? ¿Será que Dios me ama? Ellos decían, Dios está con nosotros, Jesús es el camino a la verdad y la vida, Jesús es el Salvador, Jesús venció a la muerte, Jesús venció a la muerte porque estamos muriendo. Señor Pedro, que empezaste a predicarle a los apóstoles, a los discípulos. Señor apóstol Pedro, usted que está en Babilonia, que era Roma, ¿sabe qué? Estamos pasando muy mal acá. ¿Será que esto de Jesús es cierto? ¿No conviene nomás hacer otro tipo de cosas? Entonces, nosotros empezamos a tener problemas en la vida y lo primero que hacemos es eso, dudar de Dios. Pero acá Pedro escribe y dice que es para alentarles, alentarles y asegurarles que esos problemas, esas breves tribulaciones que están pasando, son parte de la gracia de Dios en nosotros. Y después ya les estuve mostrando cómo esas pruebas son como esos momentos de tribulaciones, breves tribulaciones, son como una prueba de nuestra fe. Así como el oro tiene que ser probado con el fuego para literalmente saber si es oro puro y entonces quita sus cosas feas y se queda el oro puro y dice que nuestra fe es más preciosa que el oro puro. Nuestra fe, estábamos viendo que nuestra fe nos protege. ¿Sabía que tu fe te protege? Te protege de no dejarte llevar por el engaño de la mentira de este mundo que aunque vos creas que porque estás pasando ciertas aflicciones, Dios no está contigo. Y quiero decirte que Dios está contigo. El apóstol está diciendo esta es una gracia de Dios, ustedes no se están dando cuenta. Y la Biblia dice por eso que es necesario que el juicio de Dios comience con la iglesia. Y si nosotros el justo con dificultad se salva, ¿qué van a hacer los paganos que no le tienen a Dios? ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos en esta vida y acá, por ejemplo, la pasamos bien. Nosotros la estamos pasando bien porque nosotros acá vivimos nuestra fe. Acá nosotros disfrutamos nuestra fe. Acabo de venir un domingo y le he escuchado a un predicador, predica tremendamente, una linda iglesia, las luces, el aire acondicionado, el baño es más lindo que el baño de nuestra casa. En tu casa es todo un tema porque vos tomás agua de plástico y acá es agua filtrada. ¿Sabes que acá hay agua filtrada? Todas esas cosas están ahí directamente agua filtrada, filtrada con rayos UV y con un filtro especial. O sea, el agua que estamos tomando acá es clase A, hermano. Y nosotros estamos disfrutando nuestra fe y venimos acá y queremos tener propósito en la vida, ya nos enamoramos de la hermana cristiana y después tenemos hijos, nuestros hijos se juntan entre los amigos cristianos, después ya nos vamos ahí con Letra Paraguay, los muchachos a predicar, con los indígenas, llevamos la Biblia. No, tremendo, hacemos libre para adorar. Es tremendo lo que nosotros disfrutamos. Entonces, el contexto de ellos no era tan así. Pero dentro de este grupo que disfruta la Biblia, disfruta la cristiandad, muchos de nosotros no somos tal vez todavía, todavía, nos vamos a hacer acá, por eso Jesús dijo dejar que crezca el trigo y la cizaña para ver, no sea que después cortes vos el trigo antes de tiempo o la cizaña. Entonces, todo aquel que se identifica con Cristo debe ser tratado como cristiano. ¿Sí o no? Todo aquel que se identifica con Cristo debe ser tratado como cristiano. Yo no puedo venir a decirte a vos, pero vos sos mundano, no, para eso está la disciplina cristiana y juzgamos tu conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol está diciendo esto es como es una gracia para probar la fe de ustedes. Si van a vivir o no conforme a la fe del Señor. Y en el caso de ellos no quedaba otra porque estaban pasando tan mal como extranjeros en la tierra que de verdad se quedaban con esa fe cristiana y seguían adorando a Cristo y de verdad sabíamos que eran cristianos. Acá por eso le digo hay buena onda, venimos a LPA, todo eso, pero muchas veces no nos comportamos como cristianos. Pero no, no es obviamente el título de la predica o el motivo de la predica hoy es cómo saber si soy un verdadero cristiano. Eso vamos a leer primera de Juan y ahí vamos a saber. El aire no puede prender hermanos. Ya tenemos las unciones, las unciones, la unciones. Cayó la unción acá muchachos. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, poneme el aire porque hace calor acá varón. No sé quiénes los quieren cargar, eso realmente hace calor. Las luces son acá muy, calientan mucho acá estas luces, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros disfrutamos nuestra vida cristiana y el apóstol y el apóstol está diciendo que eso que están pasando es la gracia de Dios. Entonces yo te voy a decir una cosa, lo que constantemente te sacuda y te incomoda en esta tierra para que vos puedas hacer las cosas que tanto te gustan y que de repente son una espina en tu zapato, a veces tenés que tomar de parte de Dios para que te des cuenta que tu verdadera bendición es el reino de Dios, que vos fuiste llamado para cosas eternas, que tu verdadero propósito es Cristo y nada más que Cristo porque sin Cristo no tenemos nada, estamos con las manos vacías. Arroparnos de Cristo es todo. Él es el dueño de nuestra vida, el dueño del aire, el dueño de la bendición, el dueño de todas las cosas. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que tomar estas cosas como una gracia de Dios y Pedro dice que quiere alentarnos a nosotros con esta carta. La verdad que a mí me costó ver mucho el aliento cuando leía a full primera de Pedro que estoy leyendo hace unos meses ya. Me costaba mucho porque voy a leer nomás esta parte pero en el 2 nos quedamos, quiero que sepan. Dice por ejemplo acá en el 4.12 querido amigo no se sorprendan de las pruebas de fuego por la que están atravesando como si algo extraño le sucediera. ¿En qué es lo que te puede alentar eso? Pruebas de fuego que están pasando ¿verdad? Pero bueno por la cosmovisión porque Cristo vale más que todas estas cosas que podamos estar viviendo. y si nosotros nos teletransportamos a esta verdad de una manera real teniendo las ideas claras de nuestra fe Dios a través de su Espíritu va a confirmarnos va a alentarnos y va a fortalecernos y va a darnos esa gracia de entender el amor de Dios y que somos muy amados y que ese amor nada ni lo más peligroso del mundo ni lo más feo del mundo va a poder apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces mi amado hermanos esta es la iglesia de Dios la iglesia de Dios es para apuntarte a estas cosas y a veces nosotros queremos escuchar tal vez un sermón más ah háblame de cosas más prácticas en mi en mi parte en lo que me va a servir hoy en mi trabajo lo que me te voy a decir también eso la iglesia hace pero tenemos que ver no solamente lo que el predicador lo que lo que vos querés escuchar sino lo que la palabra de Dios tiene que decirte porque si no siempre vamos a hablar este paso siguiente paso y otro paso y hacer estos pasos para esto verdad y eso ya le escuchamos a mucha gente decir eso decime si no yo por ejemplo de repente me engancho en Instagram y cinco pasos para tal cosa y tres cosas para esto y cuatro cosas para esto querés ser dueño de tu finanza querés tal cosa y todos los pasos me hace acordar un amigo mío que decía bueno ahora te voy a decir cinco cosas escúchame cinco cosas y de repente hablaba y te decía tres nomás y vos te quedas falta una y había sido un cliché nomás para mantenerle a la gente atenta entonces tipo ahora te voy a decir cinco cosas entonces vos te quedás ahí atento y él hablaba nomás jamás te habló de las cinco cosas pero bueno qué cosas simpáticas hermanos entonces esto es para alentarnos y para mantenernos firmes en esta gracia porque al final eso es todo qué hace de diferente aquel que entra al cielo comparado con otro que se mantuvo firme en la gracia de Dios porque abogado tenemos en el cielo que es Jesucristo nuestro Señor no es acá cumplí hice todo lo que no me mantuve en la gracia de Dios porque la salvación de principio a fin es gracia pura amén gloria a Dios ahora si vos te has casado agradecelo a Dios porque tu esposa te ama por gracia no se tomen por aludio pero por gracia hermanos que barro una mujer de Dios vos sabes lo que una mujer íntegra que te ame vos sabes lo que es paulá que éramos hermano mundano éramos y viene una mujer de Dios ungida desde nacimiento tipo Juan el Bautista llena el Espíritu Santo del vientre y hasta sus padres oraban por ella y Dios te está entregando esa bendición es gracia yo le voy a decir una cosa hombres entre paréntesis no pueden ser tan caraduras la Biblia dice Dios es el que da esposa herencia de Jehová es esposa y haya el bien y la misericordia de Dios y ustedes son caraduras que ay no sé si me gusta esta me gusta aquella estoy ahí caraduras lo que sos tenés un varón comprometido ponerte como un hombre y agarrar una del pueblo del Señor porque eso dice la palabra de Dios en Esdras disculpen que me enoje porque ya me vino acá ahora y eso es el Espíritu ¿sabes qué pasó en Esdras? te voy a decir qué pasó en Esdras hermano si hoy sucede eso en la actualidad se va preso Esdras no sé Esdras agarró dijo bueno cuando él empezó a recitar a enseñar otra vez la ley al pueblo cuando ellos volvieron le dijo gente acá la ley de Moisés dice que no tenían ustedes que casarse con mujeres de pueblo pagano acá dice Moisés y quien le digo esa ley a Moisés Dios y ustedes que hicieron nos casamos con mujeres paganas que van a hacer ahora le despidan ahora le despiden le despidieron a sus mujeres ya tenían hijos estaban casados decímese una locura para tu cultura occidental para mi una locura pero yo quiero darte nomás al principio lo importante que es para Dios que vos de verdad seas un hombre comprometido y que no te fijes tanto en las cosas como la Biblia enseña dice la hermosura que es engañosa la gracia es vana bueno uno de los dos el punto es que te engaña grande esa mujer ahí te deja llevar por tus sentimientos te deja llevar por tus emociones vos tenés que pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia acá hay hombres que arrebatan por ejemplo acá vuelve a tener Edwin arrebató todo el tipo hay otros varones también yo también sé cómo me fui a arrebatar mi bendición hermano disculpame yo me fui a por todo a mí no me me plantaban hermano vamos a ir al cine ya ahí todo entrado ese día sí después la iglesia nos vamos ese día no o sea que no me quiero ir así me plantaban a mí pero yo qué hacía me hacía el víctimo ay me plantan no yo estaba ahí como esos hombres de Dios tipo la gran Ruth estaba yo no ahí nomás bueno no me importa le invito a un casamiento después le invito yo estaba por todo era dame esto me muero así que así tiene que ser tu actitud hermano para que veas como Dios Dios a Dios le importa mucho miren lo que pasó ahí con Esdra pero bueno esa va a ser otra predica volvamos con otra predica segunda de Pedro 2 por lo tanto desháganse de toda mala conducta acaben con todo engaño hipocresía celos y toda clase de comentarios hirientes desháganse de toda mala conducta cuando el pecado se consuma y envía la muerte cuando es llevado a cabo porque dice en Santiago que todo hombre de sus malos deseos uno termina queriendo hacer cosas malas y una vez que las hace entonces ahí dice que se produce el pecado o la muerte entonces si vos querés ser práctico en tu vida cristiana acá el apóstol te dice simplemente abandoná tu mala conducta deja de hacerlo si pero no puedo por ejemplo este es un ejemplo que ya escuché muchas veces el pastor Mirotan usa ay yo no puedo dejar de ver pornografía no puedo dejar de tener relaciones sexuales ante el matrimonio no puedo no puedo tipo algo que es imposible pero si hay alguien que te está apuntando con una pistola vos ahí le vas a decir disculpame matame nomás ya porque yo no voy a poder resistirme a esta tentación es muy más fuerte que yo así que dispará porque yo no aguanto no puedo estar sin fornicar ¿entendés? que si hay un hombre con una pistola y te va a decir vos una vez más caes en esta tentación y te mato vas a dejar de hacer y eso es algo natural ustedes saben que el susto por ejemplo cuando uno se asusta de verdad literalmente yo he visto borrachos tipo que no se podían ni parar que cuando se asustaban parecía que lleraban así de una cuando a mí me tocó a veces estar en ciertos temas de policía ahí en la fiscalía y de repente estaban ahí tipo drogados estaban los muchachos pues venían ahí y le daban uno se da ¡paz! ahí firme parecía que llero todo se fue toda la estupefaciente no sé a dónde entonces hermanos simplemente no tomamos nomás las decisiones correctas simplemente tenemos que dejar de hacer y ser prácticos en eso dejar de proveer para los deseos de la carne acá dice toda mala conducta acaben con todo engaño hipocresía celos y toda cosa toda clase de comentarios hirientes a veces creemos que ponerle buenos apodos a los hermanos eso es gracioso ¿verdad? en mi época era la época de nosotros la época de colegio a un amigo se le decía aborto ¿te puedes imaginar? vos sabés lo que es vos sabés lo que es y después ya quedó así tipo simpático aborto ¿verdad? y después aborto 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 y después ya todas las chicas y pues me churrono era el amigo y venían las chicas ¿qué tal aborto? pensaban que era algo así un nombre increíble y era por el apodo y a veces y a veces nosotros acá dentro de la iglesia estamos muy acostumbrados gente a hacer comentarios hirientes y eso no es comedia ofenderle a los hermanos no es comedia yo me río porque realmente tan tan bromistas somos acá pero la risa es buena la broma tiene que ser broma sin tocar la dignidad bueno continuamos vamos a continuar un poquito porque de esto ya hablamos casi la pasada miren dice esto es cuando ya Pablo Pedro le había escrito todo a ellos y que la herencia que ellos tienen es una herencia increíble para el reino de Dios una vida eterna un nacimiento espiritual es una vida que nace y que nunca más muere y que por eso ellos tenían que dejar esa vida vieja y dejar estos pecados porque ellos fueron creados a imagen de Dios para las cosas eternas por tanto desháganse de estas cosas ahora miren lo que sigue acá como bebé recién nacido deseen con ganas la leche espiritual pura como es un bebé recién nacido muchas veces ya hemos ya hemos visto acá está por ejemplo Johan ¿verdad? no así no tiene la boca abierta es un bebé que tiene la boca abierta ¿por qué? quiere mamar el tipo parece le quitaron de la panza y ya así una máquina de mamar y acá dice la Biblia miren que descriptivo como el apóstol usa esto dice anhelen miren como bebés recién nacidos esa leche espiritual no adulterada y le explico qué está pasando ellos estaban en persecuciones ellos estaban pasando viviendo como extranjeros en en muchos lugares estaban dispersos haciendo el ejemplo de que cuando ellos estaban dispersados también el pueblo de Israel cuando estaba dispersado ya no estaban en su pueblo ya no estaban en su tierra parecía que Dios no estaba con ellos pero igual Dios estaba con ellos entonces el apóstol le dice su fe es pura esto es para que ustedes tengan gloria la gloria que Dios le va a dar y todo eso y ahora en el 2 estamos viendo cómo hacer para vivir esa vida de victoria porque le dio una vida de eternidad un nuevo nacimiento dice antes que leímos la vez pasada que ustedes nacieron por la palabra de Dios que es incorruptible entonces cómo hacemos ahora para vivir primero trata tu pecado como estuvimos viendo trata tu pecado te cuento aunque ellos eran grandes hombres de Dios ellos eran pecadores también así como vos y como yo tenían tentaciones tenían dificultades te cuento que vos al salir de acá vas a tener tentaciones al salir de acá si vos analizas tu corazón analizas tu conducta por eso tenés que mirar tu conducta si vos analizas esa conducta y vos decís no pero yo siempre tengo buenas intenciones yo siempre tengo buenas intenciones pero al final llegas tarde le defraudas a la gente realmente es una persona indisciplinada es una persona no tenés palabras es una persona que no te interesa la vida de la gente pensás solo en vos en tus necesidades analizas tu corazón ahí entonces ¿qué le dice el apóstol? chicos su corazón traten vean desháganse de esas cosas eso no es no es no es algo para ustedes eso 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 te roba la bendición ¿en qué sentido? tu relación con Dios molesta pero bueno ¿qué es el siguiente paso? para que a pesar de vivir como extranjero en esta tierra como peregrino con tribulación ¿qué debemos hacer? como un bebé recién nacido deseen con gana la leche espiritual ¿qué es lo que es la leche espiritual hermano? ¿qué es? la palabra de Dios tenemos una necesidad apremiante de que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas aunque vos muchas veces no quieras la palabra de Dios tu espíritu tu alma tu mente tu manera de sentir tu manera de ver de entender de comprender de todo lo que te afecta en esta esfera de la vida para que vos puedas mirar la gloria de Dios entender sentir vivir la gloria de Dios vos necesitas la escritura esa leche espiritual no adulterada la necesitas y te cuento una cosa como dije la vez pasada Jorge Espínola el profe Cosema los maestros de la escuela bíblica ellos no pueden por vos meterte la palabra de Dios vos tenés que tomar porque eso van a ser los bebés engordaditos ¿entendés lo que te digo? cuando vos te vas por ejemplo a un lugar así cuando están ahí los perritos esos mamando enseguida te das cuenta cuál es un mamador increíble así su panza después todo el otro flaquito entonces el dueño ¿qué tiene que hacer? cada rato tiene que estimularle al otro para que para que tome también entonces es así no es el profe no es Jorge no es el pastor Emilio lo que tiene que tomar por vos vos tenés que tomar vos tenés que experimentar vos tenés que vivir eso tal vez lo más crecido en la fe ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo pero vos necesitás como un bebé y quiero decirte si vos estás en Cristo y estás en esta vida cristiana espiritual vos sos como un niño espiritual ahora vos sos como un bebé recién nacido porque recién cuando resucitamos vamos a ver la gloria como realmente somos pero en este tiempo estamos en una etapa de crecimiento así que vos necesitas mamar la leche espiritual ¿amén? bueno miren ¿por qué? acá dice la explicación la Biblia no se contesta siempre hermano eso vos tenés que saber ¿qué dice acá? dice con ganas la leche espiritual después yo estoy leyendo versión NTV desde la primera predica yo le dije estoy leyendo NTV porque se entiende más ciertas cosas miren lo que dice ¿para qué? acá te dice el para qué para que crezcan a una experiencia ¿de qué? plena de salvación ¿y cuál es nuestro gran problema en esta vida cristiana? cristianos que no viven la experiencia plena de la salvación no viven la experiencia plena de la salvación todo es le culpamos al mundo que nos rodea le culpamos a nuestra esposa a nuestro esposo le culpamos a nuestro jefe le culpamos a a nuestros padres todo pero es porque nosotros no somos capaces de primero tratar nuestra conducta y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada esa leche pura es necesario para tu mente tu mente es carnal tu mente es caída vos necesitás que el Espíritu Santo constantemente te haga acordar de las verdades eternas un ratito nomás nosotros dejamos de congregarnos un ratito nomás dejamos de tener comunión unos con otros un ratito nomás dejamos y ya enseguida somos esas ovejas que ya nos vamos por ahí ¿si o no? como dice esa música fuente de la vida eterna que mi corazón es pronto para deambular dice ¿no te pasa eso? que ya tu mente y vos estás ahí y después ya andás enojón y después ya te ¿dónde está Dios? no me ama mi hermano ¿qué es lo que es la iglesia? y ya empezamos ahí y Dios quiere que vivamos una experiencia plena de salvación gente es la voluntad de Dios es la vida práctica no no vas a poder tener una experiencia plena de salvación si vos no miras y no aprendes la Biblia y no practicas la Biblia porque para el judío el hecho de tener que tomar esa leche espiritual justamente es una aplicación práctica también porque tiene los nutrientes ¿entendés lo que te digo? es una una metáfora que está haciendo una comparación una analogía de cómo el bebé literalmente los bebés hasta un año no se pueden morir o sea que son casi imposibles matar los bebés hay una serie una serie en Netflix que vimos con Rebeca tipo esos bebés un año así vos le tirás así de no se mueren no de verdad te digo dice que tienen así cosas que sobreviven había un bebé que estuvo no sé cuánto tiempo bajo el agua cosas así y las bacterias los virus y eso por el calostro algo así acá el doctor lo va a saber los nutrientes porque son fundamentales para la formación de sus huesos para todo para su crecimiento para que él pueda vivir entonces entonces no solamente es que vos te vuelvas un hombre intelectual lo más si es parte intelectual tu mente necesita tu alma tus emociones necesitan la palabra de Dios porque Dios es un Dios que nos consuela también a veces nosotros queremos vivir la vida cristiana así de una manera robótica no existe eso vos no sos un robot vos sos sensible a vos te afecta cuando tu club pierde por ejemplo te duele a vos te afecta cuando tu mejor amiga en Instagram salió mejor que su uña que no sé te afecta te toca entonces tenés también emociones y dejána que Dios toque esas emociones también por medio de la palabra de Dios que te consuele que te haga feliz que te sacuda que te haga reír que te haga llorar que te quite la ira el enojo la maledicencia que te quite tu manera absurda de mirar las cosas de la vida carnalmente entonces es un nutriente necesario que no se puede quitar por eso el apóstol usa esto entonces hermanos Dios quiere que tengamos una vida y una experiencia plena de salvación ¿por qué dice de salvación? porque cuando vos estás compenetrado con estas cosas directamente tu visión espiritual cambia Dios está conmigo Dios es mi sustento Dios es mi salvador yo soy literalmente como el salmo 1 como un árbol plantado en una al lado un arroyo donde las aguas siempre pasan y tocan y es un árbol que no puede parar de dar fruto ¿entienden cómo viene la mano? dígame una cosa ¿a quién le cuesta vivir una vida plena de salvación? a mí me cuesta muchísimo pero tenemos nosotros que tomar carta en el asunto esto no lo puede vivir no sé si está bien dicho pero nosotros necesitamos vivir nuestra vida y experimentar estas cosas necesitamos que Jesús te toque necesitamos que Jesús trabaje en tu alma en tu mente y que vos digas vos vos de prima fácil vos de propio de tu propio sentir vos puedas decir Dios es el que está tocando mi corazón lo que hemos experimentado la muerte de un ser querido y recibimos un consuelo sobrenatural gente es una locura el consuelo que Dios te da es que no se puede explicar el consuelo le digo de verdad porque es así que vos te querés autoengañar ah no mi papá está en el cielo mi mamá tal cosa no ese es aunque esté en donde esté vos sabés que Dios tomó carta en el asunto y Dios tocó tu corazón y eso es real y Dios te habló a través de la palabra de Dios y eso tenemos nosotros que experimentar solamente gente que vivió o sea que estaba viviendo eso Pablo le dice despójense estas cosas y anhelen la leche espiritual porque para que puedan tener una experiencia plena de salvación imagínatela no le dice otra cosa no le dice busquen asilo no le dicen busquen asilo político no le dicen hagan algo para que ustedes puedan estar mejor humanamente hablando no porque al final de cuentas nosotros fuimos llamados para las cosas eternas y esta vida es un peregrinar es un es un paso y nuestra plenitud está en Cristo Jesús y yo quiero que vos experimentes eso le pido al Espíritu Santo quiero anhelo como pastor que vos puedas experimentar estas cosas de Dios y que lo vivas y que te gloríe en el Señor Jesucristo y que bebas de esa leche espiritual como un bebé que está protegido también por su madre es una sensación increíble todo eso que ellos podrían pasar un bebé de pecho es el bebé más protegido más amado acá van a saber Rebeca estudió mucho cuando estuvo embarazada pero dice que la mujer literalmente tiene las hormonas que se producen ahí la dopamina y todo eso cuando una mamá está dando de mamar con el hijo dice que la mujer no tiene otra necesidad dice que algo así viven las mujeres tal así que muchas quieren quedárselo ahí ya de por vida después el pobre marido y los pobres hermanos estábamos ahí mi amor yo te amo también házeme caso necesitamos nada de nosotros de la bendición ¿si o no? mira por Rebeca está ahí te escondiste ahora yo voy a reservar ciertos comentarios bueno continuemos miren después el ejemplo que usa el apóstol con ellos ahora ustedes se acercan a Cristo se acercan a Cristo quien quien es la piedra viva principal del templo de Dios miren esta semejante comparación que hace Pedro con estos hermanos no estamos más viendo templo no estaban más teniendo una vida tal vez si eran judíos pero entendían la referencia evidentemente ellos para acercarse a Dios tenían que irse hasta el templo tenían la sinagoga obviamente en diversos lugares pero ahora se estaban acercando a Cristo es la piedra fundamental del templo piedra principal viva dice la gente lo rechazó pero Dios lo eligió para darle gran honra y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual además miren las cosas que le dice hermano querido la identidad que el apóstol está trabajando en esta gente que estaba viviendo como extranjero en la tierra de Turquía dispersados ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual quien era el templo de Dios para nosotros esto ya es fácil saber somos todo el templo del Dios vivo si o no cualquier gente que ni vive como demonio te dice que el es el templo de Dios si o no ya escuchaste que alguien te dijo alguna vez yo soy el templo de Dios y nosotros los cristianos somos templos de Dios pero Adulá que vive como ¿entendés? porque ya ese concepto está en nosotros desde que nacemos ese concepto religioso nos enseñaron pero miren como Dios le dice quiero que vos le entiendas la mente de estos hermanos a quienes Pedro les habla le dice que para ellos lo máximo era el templo de Dios donde era el lugar donde uno iba a encontrarse con Dios era tener una relación con Dios era ahí en el templo ¿qué se hacía en el templo? se hacían los sacrificios Dios pedía ahí esos sacrificios en la ley de Moisés para que ellos estén con una conciencia limpia para que ellos sean que Dios sea favorable hacia ellos para que Dios les bendiga y él le dice ustedes son las piedras vivas del templo ustedes son son parte de Cristo porque Cristo es el templo de Dios dice la Biblia que cuando nosotros nacemos de nuevo Dios nos mete dentro del cuerpo de Cristo y cuerpo es la cabeza y Cristo es la cabeza y en este caso se acuerdan lo que Jesús dijo en tres días voy a derribar este templo en un día y en tres días lo voy a levantar y todos se burlaron de él pero él decía ¿de qué templo? decía ¿de qué templo? decía de su cuerpo él está diciendo gente Jesús es esa piedra viva principal pero ustedes son esa piedra viva con lo cual Dios está edificando su templo santo qué motivación le habrá entrado a esta gente hermano no sé qué motivación te puedo explicar a mí me gusta el fútbol pero así cuando vamos a jugar un inter bueno inter ¿cómo se dice ahora? inter promoción Juan Mora hoy jugué hoy jugué y me acuerdo en mi época cuando era más joven la motivación que teníamos ante cada partido mañana hay partido atleta de Cristo más que el seguro juega en un torneo de fútbol siempre salimos campeones pero ahora necesitan humildad los muchachos le pido humildad pero esa motivación que te entra cuando hay algo espectacular no sé cómo te puedo explicar está motivado ahí por todo y cuando Pedro le estaba diciendo a ellos ustedes son de ese templo esas piedras viejas con las cuales Dios edifica el templo ¿vos sabés lo que es? el templo era algo sagrado para ellos díganme si ahora no escuchan ustedes esa noticia Israel va a construir el tercer templo la gente se va a llorar en los muros de los lamentos el lugar es sagrado para ellos era sagrado o sea saber que estamos hablando del templo sagrado donde la presencia de Dios se manifiesta donde se hacen sacrificios para honrar el nombre de Dios para la expiación de los pecados hermano querido vos siendo un extranjero en tu tierra viviendo como peregrino azotado pasando mal sufriendo y venga el 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 predicador el apóstol a decirle esta alegoría o esta comparación decirle a esos chicos ustedes son esa piedra viva del templo Cristo es la piedra principal y ustedes son parte de ese templo hermano querido el corazón de ellos habrá dicho yo acá me muero por Cristo yo acá voy hasta el final yo voy a creer hasta el final y voy a a buscar la gloria de Dios esa es mi motivación wow que increíble soy el templo de Dios soy el templo de Dios el lugar de culto el lugar donde Dios viene a vivir el lugar donde Dios refleja su gloria donde Dios manifiesta su voluntad que increíble ellos eran los portadores de la presencia de Dios en medio de tantas tribulaciones era la gracia de Dios imagínense el mundo pensando que tenía éxito el mundo pensando seguía comerciando seguían el tema de los barcos yendo viniendo las especies traficando los imperios creciendo pero ahí esa pobre gente que el mundo no le da nada ellos eran el templo de Dios y representaban nada más y nada menos que a Cristo en la tierra imagínense que cosas tan preciosas eran la luz del mundo que motivación en su vida por favor estaban a por todo y después le dice le dice algo tremendo además y esto es una locura ese además miren son sacerdotes santos ese ya hermano para cerrar el estadio ya está ya vimos todo hermano querido somos sacerdotes santos en la mente de ellos entendían el sacerdote el mayor llamado ustedes saben el sacerdote era llamado únicamente por Dios dice el antiguo testamento únicamente los descendientes de la tri los descendientes de Arón de la tribu de Leví y el sacerdote no podía ser cualquier persona sino que tenía que ser tremendo para el oficio y tenían el no sé si no es rango la palabra pero tenían el puesto más honorable dentro del cuerpo de los judíos sacerdotes eran los que ofrecían sacrificio y el sumo sacerdote el que entraba una vez al año a la presencia de Dios que el apóstol esté usando estas palabras y ya no le está diciendo de una manera alegórica le está diciendo de una manera no figurativa le está diciendo literalmente son sacerdotes santos para Dios porque ellos pueden entrar a la presencia de Dios aquellos desventurados aquellos hombres olvidados aquellos hombres que estaban como extranjeros en la tierra ellos podían entrar a la presencia de Dios como sacerdotes santos que llamado tan tremendo tenían estos hombres dígame si no podían sentir a pesar de las persecuciones o esa leve tribulación una gran alegría en sus corazones ¿cómo puede ser práctico esto para vos? ¿saben qué pasa? que cuando Pablo le escribía esas verdades y le decían templo de Dios sacerdote de Dios ellos sabían lo que valoraba lo que significaba esas figuras entonces ellos decían wow y lo mismo que el oro la fe tu fe vale más que el oro ¿qué era lo que más valía el oro? y tu fe es oro ahora vos necesitás la leche espiritual la Biblia que la Biblia te penetre en la mente para que vos puedas ajustar otra vez tus valores reajustar tus valores porque nosotros le damos valores a cosas que no son tan valiosas realmente entonces cuando yo le digo a ustedes ustedes son el templo de Dios amén ¿entendés? porque templo de Dios ¿qué implica eso? ¿entendés? no decía si vos no meditás y no está entendiendo esa gran verdad y cuando le digo a ustedes gente ustedes son reyes y sacerdotes amén gloria a Dios quiero un pancho ¿entendés lo que te digo? pero vos ¿sabés lo que es ser un rey y sacerdote para Dios? lo que era el rey en la Biblia era un ungido especial había un poder especial había una gloria especial y yo quiero decirle eso el apóstol le estaba diciendo esas grandes cosas a estos hombres de Dios y ahora no sé qué te puedo decir vos vas a ser Messi Messi sale Santi no cristiano que yo sé yo ¿entendés? se vuelven locos los muchachos vos les decías a los niños vas a ser Messi yo soy Messi yo soy esto y ¿saben qué? yo les voy a decir una cosa a los que son papás por ejemplo acá tal vez son pocos todavía pero muchos papás oran así quiero que mi hijo sea empresario quiero que mi hijo sea esto quiero que mi hijo aquello siempre es lo que es increíble para el ser humano entonces yo empiezo a decir acá jóvenes ¿cómo están? Dios te va a usar en las naciones a vos Dios te está preparando para hacer un nombre de Dios en las naciones Dios te está preparando ¿por qué? porque ¿qué es lo que es importante para esta generación? viajar conocer lugares tener plata ¿entendés? y estatus y vos varón vas a ser un empresario el Señor te va a dar empresa te va a dar esto te va a dar aquello ¿qué va a pasar acá? van a empezar ¿verdad? amén gloria a Dios yo sé que tenía ese llamado gigante pero si yo le digo ustedes son templo de Dios ustedes son sacerdotes de Dios santos no por eso hermano para que vos puedas tener una vida plena de salvación necesitas entender estas grandes verdades ser un sacerdote para Dios era un privilegio único que solamente la tribu de Leví tenía y solamente ellos podían llevar el arca a la presencia de Dios solamente ellos podían trabajar y hacer los trabajos del templo y cuántas cosas dice ahí el Antiguo Testamento que tenía que tener honra tenían que tener un vestido especial yo creo que esta gente cuando el apóstol Pedro le dijo ustedes son sacerdotes santos se quitaban la remera y empezaban así ¡vamos! somos sacerdocios santos para Dios somos el templo vivo para Dios así así ardía su corazón es para que entiendan por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios como dicen la escritura acá les enseña porque ¿cómo nosotros vamos a hacer sacrificios para Dios? ¿cómo nosotros vamos a entrar a esa presencia de Dios? por medio de Jesucristo Dios les regaló la gracia de hacer sacrificios para Dios que a Dios le agradan por medio de Jesucristo son una bendición ustedes hermanos queridos son una bendición porque por medio de Cristo ustedes pueden ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios los sacrificios que Dios pedía eran según la ley de Moisés dice que eran una sombra en hebreo explica que una sombra de lo que iba a pasar pero ellos entendían esos sacrificios para Dios eran la muerte de los animales y todo lo demás pero ahora Dios no te está pidiendo eso porque ellos decían no tenemos más el templo donde sacrificar estamos dispersos no podemos volver a Jerusalén porque ahí seguramente sí creo que era la época dominiciano había persecución entonces no podemos volver a Jerusalén para hacer nuestro sacrificio no tenemos oculto no estamos siendo agradables a Dios nos falta algo apóstol y Pablo Pedro le estaba enseñando sacrificios espirituales sacrificio vivo que es lo que es eso a Dios le interesa que estés vivo a Dios le interesa que le glorifiques a Él en el trabajo en tu familia eso es un sacrificio de Dios vos todo lo haces para Cristo Cristo no te pide que le pongas una cruz a tus zapatos cuando sos zapatero o cuando haces una operación como médico no te pide que le pongas una cruz al varón le operé todo doctor Ariel le operé crucecita le poné al paciente Dios no te pide eso Dios te pide que le trates con dignidad a tu paciente Dios te pide que vos le trates como una persona digna porque es imagen de Dios así también en los negocios honestidad amor gozo benignidad bondad fe todas esas cosas son sacrificio vivo que le agradan a Dios y Pedro le está diciendo a esa gente claro que ustedes están haciendo sacrificio vivo para Dios por medio de Jesucristo cuando te toca sufrir hermano cuando te toca vivir ciertas circunstancias de la vida familiares personales porque pasamos por momentos de aflicciones yo quiero decirte que tu sufrimiento es un sacrificio vivo para Dios y Dios lo sabe pero seguí haciendo las cosas que Dios te pone la palabra bueno tengo que terminar ya para que lo hable eso no viajo eso para que dije ese tema eso eso iba a ser para otra predica pero bueno bueno dice la palabra acá vamos a continuar pero ustedes no son así porque le rechazaron a Dios dice que otros le rechazaron a Cristo y dice son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa antes no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de Dios antes no recibieron misericordia ahora han recibido misericordia de Dios queridos amigos ya que son extranjeros y residentes temporales les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes así por más que ellos los acusen de actuar mal verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo según muchos apologistas cristianos del primer siglo muchos creían que los cristianos tenían un culto un culto horrendo que inclusive como ellos comían el pan el vino ellos decían que inclusive por ignorancia hablaban mal y decían que ellos tenían así tipo unos rituales medio extraños entonces hablaban mal de los cristianos se decía también que eran gente ignorante entonces ese es el contexto de que ellos procuren tener una vida ejemplar con los vecinos para que ellos que son acusados verían que ustedes realmente tenían una conducta honorable pero fíjense para mí esta parte es el corazón del aliento esta parte es el corazón del aliento el pueblo de antes la había rechazado pero ellos no y dicen ustedes son pueblo elegido pero solo los judíos son los elegidos solo Israel nosotros acá estamos pasando mal y que le dice Pedro se acuerdan que en mi primera predica primera de Pedro como él comienza la carta escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias hermanos queridos elegidos de Dios Dios te eligió y si Dios te eligió que puede hacer el hombre para desvirtuar tu vida o las situaciones que está viviendo en esta vida nada Dios te eligió elegido de Dios en otra parte dice que esa elección o sea en el uno dice que Dios no eligió antes de la fundación del mundo y en la reina valera dice que Dios no eligió en su presencia ¿qué significa? que Dios te conoció antes antes de que seas ni la voluntad de tu papá ni tu mamá así nomás te digo tal vez vos decís viniste acá por obra fortuita de una calentura matrimonial o de una calentura extramatrimonial disculpame que te hable así pero así de duro a veces somos nosotros cuando nos viene a nosotros la mente no yo soy un azar de la vida yo soy un azar yo vine acá porque no sé mi papá eso ni me desearon nadie me quería yo no soy parte de de un plan divino pero acá la Biblia dice hermanos que somos elegidos de Dios que Él nos conoció antes 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 de todas las cosas antes que el mundo existiera el Padre los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu lo ha hecho santo y te voy a decir una cosa no solamente Él te eligió te conoció y fuiste mundano tal vez pero el Espíritu Santo vino también a tu vida y te hizo santo o sea que tu venida al mundo no es una coincidencia y jamás va a ser una coincidencia porque dice la Biblia que el Espíritu convence de pecado justicia y juicio y si estás acá es porque el Espíritu Santo de Dios que también es Dios y es una persona omnipotente omnisciente y que todo lo sabe Él también te convenció de tu pecado y te hizo poner a los pies de Jesucristo así así que es como un doble juramento como Dios hizo con Abraham le dijo te juro Abraham que te voy a bendecir y prometió por él mismo otra vez o sea que es imposible que vos seas fruto de un azar es Dios el que trabajó Dios te digitó y Dios te salvó y te santificó así que esté pasando lo que esté pasando hermano querido la lucha o la circunstancia de la vida tenés que saber que sos un elegido de Dios amén un elegido de Dios y eso te da aliento a pesar de que por un breve tiempo esta tribulación o angustia esté pasando como un aire fuerte sobre tu vida son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de Dios por favor como puede ser esto que Dios es tan santo nosotros seamos posesión exclusiva de Dios que somos nosotros para que Dios nos escoja como sus joyas que somos nosotros para que Él se alegre en nosotros esto es tremendo hermano ¿sabes por qué? porque Cristo murió por nosotros y la piel de Cristo está en nuestra piel y la sangre de Cristo está en nuestra vida así que Él nos mira como si fuera que seamos Cristo por eso nos llamamos cristianos pequeños cristos es una gracia demasiado grande como esto no nos va alentar sacerdotes del rey hacemos sacrificio vivo para Dios somos ese nuevo pueblo que está así como como esos hombres se ponían el efot se ponían su ropa de sacerdote y trabajan en el templo del Señor ahora vos sos el que estás trabajando en el templo del Dios vivo haciendo sacrificios espirituales y aunque vos hoy tengas una remera un pullover cualquier cosa espiritualmente vos tenés una ropa de sacerdote y haces sacrificios espirituales a Dios que más aliento podemos tener que Dios nos concede su oficio hermanos Jesús es rey Jesús es sacerdote Jesús es profeta y acá están los profetas del Señor que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo y Cristo mismo agarra su oficio como un padre hace con sus hijos y le enseña los oficios a sus hijos Cristo te da ese ropaje de sacerdocio de rey y de profeta hermano que glorioso ponete por favor en la audiencia del primer siglo a quienes Pedro le escribió esta carta ponete por favor en el lugar de esos hombres atribulados que perdieron su tierra que estaban como extranjeros por favor ponete en su lugar ahora y escuchá que el apóstol le está diciendo ustedes son reyes ustedes son sacerdotes ustedes son profetas ponete en el lugar de esa gente hermano por favor yo no puedo creer yo eso es lo bueno de la Biblia que la Biblia fue escrita por un estas cartas fueron escritas por un motivo especial para ellos que tienen aplicaciones prácticas para nosotros pero cuando vos te pones en el lugar de esa gente a quienes les fue escrito se te rompe el corazón te llenas de gozo te llenas de alegría porque que él haya dicho eso era algo demasiado glorioso que tal vez a nosotros nos cuesta mucho entender pero leyendo estudiando por medio del Espíritu Santo vamos a entender y vamos a sentirnos demasiado bendecidos a pesar de todo lo que estamos pasando hermanos somos esa nación santa esa posesión exclusiva de Dios eso nos garantiza que el día que Jesús el día que Dios va a venir a juzgar a los hombres el día que Jesús va a venir a traer su reino eso quiere decir que nosotros vamos a ser esas personas a las cuales Dios va a honrar Dios va a glorificar no estoy quitando de mi mente acá lo dice entonces su fe va a hacer que permanezcan firmes y les traerá mucha alabanza gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo hermano vos sos esa posesión de Cristo que aquel día esa fe esa confianza en Cristo vos vas a ser esa persona a quien Jesús va a honrar va a alabar no literalmente Jesús sino que va a ser un momento de alabanza de gloria que temendo ahora todas esas cosas que entran a tu corazón dice la Biblia por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa lo que los demás estaban pasando era oscuridad pero había sido ellos estaban en la luz maravillosa a pesar de las pequeñas de las breves tribulaciones que estaban pasando ellos eran el pueblo escogido de Dios para anunciar las bendiciones del reino de Dios ellos eran los escogidos ellos eran la posesión de Dios ellas eran la selección de Cristo donde Cristo estaba escogiendo a los mejores jugadores figurativamente estoy hablando obviamente porque eran débiles pero su Dios era fuerte y tenían la misión ahora de a pesar de sentirse dolidos perseguidos solos carentes ahora ellos estaban disfrutando y aprendiendo que eran sacerdotes reyes profetas y que al entender que Dios les estaba dando de su propia vida de su propio oficio ellos podían ahora transmitir esa gran bondad de Dios así que hermano lo que estás viviendo si vos tenés esa empezás a experimentar esa esa plenitud esa experiencia plena de salvación no va a quedar otra cosa que transmitir esa bondad de Dios a los que te rodean y llenarte la gracia de Dios entonces antes no tenían identidad porque evidentemente ellos no eran judíos no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de Dios antes no recibieron misericordia ahora han recibido la misericordia de Dios así que hermanos tenemos tenemos este llamado grande espero que Dios le haya alentado espero también que lo que están pasando entiendan que es una gracia de Dios para que ustedes se mantengan firmes en el amor de Dios en la gracia de Dios y que hasta hasta el final se mantengan amándole a nuestro Señor Jesucristo porque el destino de la iglesia es el mejor de los destinos el llamado de la iglesia es el mejor de los llamados así que Dios te llamó a que vos puedas glorificarla a Cristo ahí donde estás porque la iglesia son los llamados a santificarse y la iglesia tiene un llamado para afuera también no es solo para adentro es para afuera así que tenemos que ir a quitar a Cristo quitar su amor su gracia y su propósito Dios le bendiga a todos vamos a ponernos de pie por favor vamos a orar amén